Este es un informe especial. Las calles se encuentran inundadas completamente, el agua lluvia pues obviamente ha hecho que ya los joles, las alcantarillas colapsen por completo y sumado a esto pues ya se han desbordado las aguas negras, así que lo que usted está viendo en este momento son ríos, ríos de agua lluvia pero también de aguas negras. Nosotros ya anteriormente habíamos reportado esta situación acá del problema que tenían con las aguas negras, pero lamentablemente las autoridades nunca les gusta solucionar las cosas cuando era la temporada, la temporada seca y ahora resulta que con las lluvias vean ustedes cómo está la situación y acá si la lluvia continúa pues los vecinos temen que ahora hay inundaciones en algunas viviendas. Vamos a platicar por acá con algunos vecinos, ustedes ya preocupados de esta situación, óigame, es insoportable transitar por acá y si sigue lloviendo pues la situación se va a empeorar aún. Sí, efectivamente Zulia, la verdad que estamos preocupados porque como le estaba diciendo anteriormente esto perjudica no a dos a tres personas de esta colonia, perjudica a una cantidad de personas que diariamente transitan por estas calles y ellos son, ¿me entiende? Uno como habitantes somos los que vivimos y vivimos preocupados, ¿me entiende? Por la situación que estamos viviendo, como dice usted, no solamente aguas lluvias sino que también aguas negras que es horrible, horrible lo que estamos viviendo aquí causa, ¿me entiende? La situación del deportamiento de aguas negras. ¿Y que aquí cada vez que llueve viven ustedes esta situación? Cada vez que llueve y no solamente cuando llueve, Zulia, han habido veces que como le estaba diciendo, cuando dicen a rebasar todas esas aguas, las alcantarilladas de aguas negras, estas calles se llenan. Miren, estamos observando en este momento a este vecino que está saliendo de su casa y miren dónde le toca dejar estacionada su motocicleta en medio de todo este colapso que hay en estos instantes aquí en la colonia, mi rey. Así que a los bomberos, si les corresponde venir para tratar de verificar qué pasa con los tragantes, miren dónde le está llegando el agua a la motocicleta, es increíble la situación. Don Tranquilino, aquí pues es necesario que las autoridades tomen carta en el asunto, vengan los bomberos o vengan a COPECO, alguien que se encargue de solucionar algo. Sí, así es, que venga, para que sí. Para que les den solución. Exacto, para que les den solución. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estas son las opiniones de algunos vecinos, lo que se está viviendo y aquí es imposible poder caminar. Así que imagínense ustedes, las lluvias continuarán aquí en la zona norte y tendremos que estar monitoreando constantemente lo que ocurre aquí en la colonia, mi rey. Como les digo, ubicadas exactamente ya en el sector donde está la colonia Planeta, pero nos dicen algunos vecinos que siempre no pertenece a la Lima, sino que le toca a San Pedro Sula. Así que a quien le corresponda, estamos informando en este momento en los recorridos que estamos haciendo aquí en el norte del país. Con el Toro Menjíbar, vuelvo con ustedes al estudio.